Este día, durante la práctica del bicampeón del fútbol mexicano del Club León, el ecuatoriano Marcos Caicedo habló ante los medios de comunicación acerca de lo complicado que ha sido su adaptación y también recibir las críticas por parte de los aficionados. Sin embargo, expresó que ha trabajado también muy fuerte para poder dejar todo esto atrás, sobre todo con lo exhibido en el último partido ante el Atlas. Bien, bien, gracias a Dios, buenos días con todos. Sí, yo siempre, antes de que pasara todo lo que había pasado, yo decía que confío en Dios y que solo depende del tiempo para adaptarse. No ha sido fácil estos últimos tiempos acá en León, pero le doy gracias a Dios porque todo está funcionando a la perfección, todo está funcionando normal y eso es lo que todo el mundo quiere. Sí, sí, fue difícil para mí saber que la gente criticaba y hablaba mal de mí, decían muchas cosas, pero bueno, yo sé que el fútbol es así y uno tiene que tener la cabeza bien fuerte para seguir. Traté de hacerlo más fuerte y tratar de concentrarme en mi trabajo. No, sí, yo siempre estoy dispuesto a lo que el profe quiere, pero no he venido a ser suplente, he venido a ser titular. Y yo igual estoy trabajando fuerte, estoy trabajando de la mejor manera para esperar mi oportunidad. Si el profe me pone titular, tengo que dar lo mejor de mí. Si me pone en segundo tiempo, tengo que dar al 100%. Además, para Caicedo, todo lo que está ocurriendo en estos momentos en el feudo de Esmeralda se debe a que para él la mejor plantilla del Balompié Azteca es la de León. No, yo siempre, verdaderamente, desde que comenzó el primer partido, siempre vi que León tenía más equipo que el resto, sin molestar a nadie, pero el León tiene buenos jugadores, primeramente tiene un buen técnico. Le agradezco a Dios, primeramente, por haberme traído a este equipo. Este equipo tiene buenos jugadores y yo creo que podemos dar más. Y como lo hemos mostrado, podemos alcanzar cosas importantes. También el volante de la fiera reconoció que el duelo ante el Puebla será muy complicado por la lucha por el no descenso de los camoteros y por contar con un elemento como Eisner Loboa, que en algún momento vistió la casaca verde y blanca. Sí, yo he vivido también esa experiencia de jugar con equipos que se van al descenso. Siempre quieren derribar al primer, siempre se motivan y quieren derribar y nosotros no tenemos que confiarnos en nada, tenemos que estar con mucha humildad, pero eso sí, metiendo, haciendo las cosas como tenemos que hacer, con mucho profesionalismo y tratar de ganar ese partido. Hay jugadores que, como Loboa, han jugado acá, ellos van a querer mostrarse y dar lo mejor y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por último, con excepción de Luis Montes, quien estaría integrándose al parejo de la plantilla a finales de este mes o a inicios de diciembre, ya todo el equipo se encuentra trabajando al parejo para el cierre del campeonato. Desde la ciudad de León, Guanajuato, Claro Sports, Francisco Montes.